y os todo bien todo tranquilo miren hoy los esperé con el mate pronto pero sin iniciar al mate hay que hacerlo hinchar a la hierba hay que hacerla hinchar no sé si se ve ahí pero está hinchando ahí le puse agua tibia y le vuelvo a poner agua tibia entonces la hierba hincha hay gente que lo hace con agua fría después con agua caliente eso también es válido está buenísimo para poder meter la bombilla dentro del mate primero tenés que echarle un chorro de agua hirviendo mirá directamente del termo ven ahí dejamos que se haya para abajo el agua el agua hirviendo y eso hace que la hierba hinche 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 cuando hinche le metemos la bombilla tapando acá arriba con el dedo pimba y toma el primer mate primero que nada es un placer poder hablarles por este medio poder transmitir tanta cosa uno se prepara mucho para hacer los vídeos hay gente de entropía que sabe bien cuánto nos preparamos cuánto guionamos los vídeos cuánto material producimos nosotros mismos para dar un producto final acabado y prolijo aquí a mi izquierda tengo un montón de información que voy a ir diciendo a poquito me voy a ir guiando por eso me ven mirando para acá no en este vídeo solamente sino en el anterior y en un montón de vídeos más y voy a estar trayendo un montón de información para comparar con ustedes les voy a hacer una historia para empezar después que me tome el primer mate si no la historia no sale estará como trancada ahí y después de esa primera historia vamos a ver las tecnologías invasivas en el vídeo anterior vimos las innecesarias y vimos también algunas más vimos la situación de cuando las tecnologías se aplican en momentos en donde no corresponde esa aplicación y sin siquiera ver a futuro sin siquiera tener una visión a futuro de lo que se está haciendo bueno vimos entonces las tecnologías inútiles y las tecnologías innecesarias que solamente son parte de las nti no son todo no son el todo lo que va a integrar el todo sobre las nti son todos estos vídeos que van a ser dos o tres o cuatro me parece más o menos y ahí va a quedar el concepto generado por entropía el concepto de las nuevas tecnologías innecesarias va a quedar mucho más claro pero para eso tenemos que hacer un recorrido por un montón de cuestiones que tienen que ver con lo técnico con lo histórico con lo filosófico y sobre todo con la historia de la informática y de la computación vamos a andar navegando como ya lo hemos hecho en el primer vídeo por esas aguas verdad hoy nos acompaña octavio en algún momento vamos a pedirle a octavio que venga al señor octavio el gaucho linuxero que venga y nos dé una manito con este vídeo porque el vídeo ya lo mandó solamente falta introducir sus palabras en el momento justo y eso va a suceder bueno vamos a hablar entonces de las tecnologías invasivas y vamos a centrarnos en red hat y en ibm que es la empresa que está detrás de red hat red hat fue comprada en el año 2019 si mal no recuerdo por ibm y esta última empresa ibm tiene un historial bastante bastante complejo cuando se refiere a hacer que las cosas pasen hacer que las cosas le pasen a ibm y pasen para todos los demás porque ibm lo quiere les voy a dar dos muestras nada más del poder de ibm a lo largo de la historia me voy a ir a los años 1970 1980 y pico u 80 y poco les voy a contar dos cosas sobre ibm para que ustedes vean más o menos cómo cómo funciona y cómo opera porque después nos preguntamos cómo hacen las empresas para tener tanto poder cómo hacen las empresas para diseminar la tecnología que a ellos les sirve y nosotros terminar utilizando la simplemente sin tener mucho mucho más que hacer bueno vamos a ver pero antes que nada el mate el mate ya está en su punto justo ahí vamos a meter la bombilla como les dije ahí tapando acá arriba vamos a llevar el primer mate del vídeo el primero de varios ahí el mate citó hume antes lo vamos a dedicar al nico vaya para él un gran saludo es un gran compañero que siempre nos apoya y la onda introducir el mate la metió el nico ya antes que entropía nosotros lo que hacemos es tratar de mantener un elemento que cohesiona todo lo que tiene ver con el cono sur si yo pudiera ambientaría los vídeos con tangos por ejemplo en algún caso pero está el tema de los derechos de autor lamentablemente bueno el mate es un elemento de unión en todo lo que tiene que ver con sociedad rioplatense e ainda más porque en chile se toma mate también en paraguay también en brasil creo que también y posiblemente en algún otro país de américa latina pero como en el río la plata muy difícil o imposible que lo tomamos caliente y lo tomamos de esta manera tan rebuscada es como cuando hacemos asado que a ningún asador le gusta que le muevan las bracitas ni que le toquen la carne no te va a decir el asador soy yo o sos vos y si le seguís insistiendo va a decir sabes que agarra vos el fierrito va a mover las brasas y hacelo vos y se va el tipo se enoja y se va así que a un asador rioplatense nunca le toque las brasas ni la carne ni le cebes el mate de forma no correspondiente hablaremos en otros vídeos de cómo se se va el mate por ahora vamos a dejarla por ahí permiso pero la película bueno con qué vamos a empezar hoy tecnologías invasivas como habíamos dicho recién ahora si nos ponemos serios porque el mate es cosa seria pero esto vamos a decir también la de red hat ya sea que las cree o que colabore en su creación vamos manteniendo esto nuestras cabezas porque red hat no solamente crea tecnología sino que colabora en otras que no crea o sea mete mano cuchara y demás porque además tiene ibm atrás ibm les prometí eso vamos a volver a los años 1979 78 75 en los años en el cual el gran ingeniero gary kildall y programador había creado un lenguaje de programación que a la vez era un sistema operativo cpm llamado cpm está en la digital research que era la empresa de él era una empresa personal del tipo y había creado una cosa fantástica que era un sistema operativo modo consola verdad en esa época eran pocos los sistemas operativos que ofrecían una interfaz gráfica lo sabía sí que lo sabía pero no a nivel pc no a nivel tan estandarizado como para funcionar en cualquier computadora por ejemplo entonces qué fue lo que hizo el tipo un sistema operativo con núcleo o sea con kernel auto adaptable ahora parece muy sencillo porque ya si hablamos de windows de o de linux por ejemplo casi casi que cualquier windows se instala en casi casi cualquier máquina linux también lo mismo es decir que mediante la instalación del sistema operativo el kernel se adapta y se autorregula para ofrecer los servicios que son necesarios y para hacer funcionar a las piezas de hardware que es necesario o que es menester bueno en esa época no era así en esa época había que configurar los kernels a mano porque los kernels estaban diseñados para ciertos tipos de ordenador por ejemplo la commodore 64 tenía su propio kernel la sinclair spectrum y toda su línea las teca 90 teca 95 todas esas tenían sus propios kernels también las adam tenían sus propios kernels es decir cada ordenador necesitaba un kernel diferente igual que al día de hoy nada más que hoy se parte de una base esa base se auto regula para llenar los espacios necesarios me explico hoy el kernel el núcleo de la computadora esa bola de drivers esa bola de controladores ese montón de programas asociados para hacer funcionar al hardware llamado kernel es auto ajustable y auto adaptable más allá de que las personas pueden meter mano en el kernel y pueden también recompilarlo pueden desinstalarle pequeños paquetitos que ellos piensen que no van a ser útiles en su ordenador sí 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 eso es cierto pero en aquella época no era así en aquella época había que meterle mano al kernel sí o sí Gary Kildall había solucionado ese tema entonces qué pasa un poco después que Gary Kildall tuviera la fortuna y generara todo el esfuerzo y la capacidad y todo para conseguir eso aparece IBM pujando realmente puja como una acción de algo inminente verdad por introducir un nuevo ordenador en el ecosistema informático el ecosistema informático era plural era diverso a más no poder había muchísimas marcas de ordenadores que no eran compatibles entre sí incluso los ordenadores de la misma marca tampoco eran compatibles entre sí de hecho te voy a citar un ejemplo yo soy un usuario de Commodore 64 un usuario muy orgulloso de ese ordenador más allá de que ahí metió mano Microsoft y demás pero bueno las cosas eran así que íbamos a hacer lo que sucedió con eso fue que yo tenía una Commodore 64 y los programas no corrían en la Commodore 128 y supuestamente la Commodore 128 solamente tenía el doble de memoria por algo la Commodore 64 que tenía 64k de memoria ram se llamaba Commodore 64 y la Commodore 128 se llamaba así porque tenía 128k de memoria ram pero no era sólo eso en la Commodore 128 ya tenía dos procesadores incluso o sea que todo esto que inventaron intel ibm y amd no es una cosa nueva porque ya los predecesores habían hecho un montón un montón de esfuerzo y de sacrificio para producir lo que sería después la base para la generación de procesadores tales como los conocemos hoy esa época a la cual me estoy refiriendo es la época de los ordenadores de 8 bits una época maravillosa que si la viviste vas a estar de acuerdo conmigo y si no la viviste es una pena pero a la vez podés experimentar y todavía se pueden conseguir máquinas de 8 bits yo tengo una Commodore 128 que casualmente ahora no está funcionando del todo bien pero que estuvo funcionando hasta hace poco y cuando puedas me voy a comprar alguna Commodore 64 si es que todavía quedan en la vuelta por ahí no una refabricada ni nada de eso sino una de la época una que tenga 40 años arriba no importa 40 años de palo a mí me sirve en cuestión qué hace ibm con eso ibm vio que había un parque digital en extremo diverso y dijo no 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 las cosas son así las cosas son así vamos a producir un ordenador que sea compatible con todo en realidad mintió porque ese ordenador no fue compatible con nada solamente fue compatible consigo mismo entonces cómo haces vos para introducir un nuevo ordenador que se sume a ese parque temático de ordenadores que había en la vuelta si no era compatible con los demás tampoco cómo haces si tenés el poder de ibm inundas el mercado literalmente con tu producto y haces que la gente compre tu producto entonces qué casualidad que el vecino que antes tenía una Commodore 64 y el otro vecino que tenía una amstrad o una cpc 464 ahora los dos tienen una pc de ibm y los dos son compatibles entre sí qué maravilloso el ibm pc no fue compatible con absolutamente nada lo que sucedió fue que tras la inundación por una existencia efervescente y descontrolada de los pc de los ibm pc todo el resto de los demás ordenadores empezaron a extinguirse porque cesaron en su producción es decir fueron empresas que se fueron fundiendo porque por ibm aunque usted no lo crea aunque usted no lo crea ibm hizo que se fundieran todas las empresas de ordenadores de 8 bits que eran superiores en producción respecto a ibm porque la Commodore 64 ya tenía sonido en varios canales cuando el ibm pc no podía hacer eso era solamente mono la Commodore 64 por ejemplo también les di el abro de esa porque es la que yo conozco y la que manipulé hasta el cansancio va nunca me cansé en realidad es una joyita de ordenador pienso que fue el mejor además de su época además de todo sin la camiseta puesta honestamente investigando lo que había en la vuelta pienso que fue la mejor hubo una muy muy buena que fue fueron la serie de atari también pero como la commodore créanme que no hubo no hubo ningún modelo de commodore fue inferior al resto de los modelos que hubo en la vuelta en qué estábamos la como 64 podía manejar mediante mezcla la verdad mediante mezcla de colores primarios miles de colores cuando el ibm pc era solamente monocromático si el color ámbar negro verde negro blanco negro etcétera es decir que el ibm pc lo único que tenía era quizás según la ocasión más memoria y mayor velocidad los procesadores de la época andaban en un tope de un megahertz de capacidad y el ibm pc ya manejaba por lo menos unos 10 megahertz o sea que el ibm pc ya era más rápido por lo menos 10 veces más rápido que cualquier ordenador de la vuelta pero haciendo que haciendo literalmente nada porque no había programas para el ibm pc y los que había eran programas de interfaz bastante tosca verdad entonces eso es lo primero que puede producir una empresa cuando tiene tanto poderío político económico e ainda más puede producir por inundación el quiebre de las demás empresas si como tienen dinero producen 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 saturan el mercado y después que saturaron el mercado ya no hay lugar para más nadie salvo para el producto sobresaturado verdad a ibm no le importó perder dinero haciendo eso de hecho hoy usamos todos ordenadores de ibm queramos o no porque esa máquina más allá de los modelos de máquina que generaron un montón de cracks en la historia más allá de todo eso estoy hablando de la máquina propiamente dicha ensamblada real y palpable no de las máquinas teóricas está bien a eso me estoy refiriendo bueno muy bien eso es lo que produjo en el principio pero después vino otra cosa ibm posicionó a windows en el lugar en el cual está hoy si ibm hubiera posicionado a cpm microsoft no hubiera existido hubiera sido una mera empresa del montón de producción de software inoperante pero qué podemos esperar han sido incapaces tal vez hubiera logrado alguna cosa interesante si hubiera tenido que esforzarse realmente en hacerlo pero no tendría el lugar de preponderancia injustificada e inmerecida del cual goza hoy porque produjo esas dos cosas ibm lo que hizo fue ceñirse al modelo o si pero para mal el modelo si es un gran modelo realmente e ibm hizo de cuenta que estaba haciendo justicia con el modelo o si en realidad estaba mirando hacia adentro con una sonrisa maliciosa y frotándose las manos como se frotan las patitas de adelante las moscas así segunda cosa que pudo hacer ibm meter a dos en sus ordenadores al momento de la venta que pasaba gary kildal por un lado tenía cpm y por otro lado bill gates ofrecía un sistema operativo supuestamente de microsoft que no era microsoft no tuvo nunca en el arranque jamás tuvo un sistema operativo propio pero ellos sabían quién lo tenía entonces qué sucedía por un lado microsoft le decía ibm te vendo a dos te lo voy a vender para que sea tuyo ibm decía ok lo quiero comprar y gary kildal le decía ibm yo no te voy a vender mi sistema mi sistema es mío pero lo que voy a hacer es cobrarte una comisión por la cantidad de veces que vos lo vendas si vendés 10 pc de ibm con cpm adentro me debes tanto dinero si debes 20 me debes el doble si debes 40 me debes el cuádruple y microsoft le decía yo te cobro una sola vez y no te cobro más entonces qué le servía más a ibm que era una empresa de este tipo como la acabo de presentar le iba a servir pagar una vez y no pagar más nada desentenderse bueno eso fue lo que pasó lo que pasó fue que los ibm pc se empezaron a vender con cpm y con dos adentro para hacer una pruebita como para decir vamos a hacer un poco de teatro para después salirnos con la nuestra porque ibm sabía lo que iba a pasar eso es muy típico eran más caros los pc con cpm que los pc es con dos y además de eso lo que sucedía era lo siguiente microsoft ya había empezado su carrera vertiginosa y maliciosa contra su adversario ya estaba mostrando su adn microsoft siempre fue una empresa que atentó contra el resto que hiciese lo mismo que ellos incluso si esos que hacían lo mismo que ellos ya estaban desde hace años haciendo cosas y todavía mejores lo que hacía microsoft era permanentemente bastardear al resto del ecosistema para quedar bien parados ellos entonces qué sucedía ofrecían descuentos a empresas que hicieran programas para dbs y no para cpm ofrecían convenios acuerdos compartían cierta parte del código con algunos y con otros no porque si el programa podía correr en cpm también podía correr en dbs y viceversa pues no lo que hacía era una guerra injusta poniéndole código acordando entre microsoft y otras empresas poniéndole código dentro que revisaba si el ordenador tenía al sistema cpm instalado y te decía este programa no puede correr en este sistema operativo solamente es apto para correr en dbs por ejemplo entonces de esa manera primero que nada porque gary kildal no quería vender su producto quería cobrar derechos por ventas y microsoft haciendo todo esto que sucedió al final los ibm pc que inundaban el mercado atención inundaban el mercado empezaron a tener todos dentro de os porque porque ibm compró el de os supuestamente creado por microsoft que en realidad microsoft lo que hizo fue comprarlo y llevárselo ibm mientras ibm sabía todo esto y hacía de cuenta como que no sé yo confío en estos muchachos en bill gates me cae muy bien me parece un buen muchacho con esos lentes y ese aire de intelectual y de universitario yo confié en él ibm sabía todo desde un principio sin embargo se hizo la que no vio nada la que no sabía nada y terminó comprando el supuesto de os de microsoft que en realidad no era de microsoft era comprado por microsoft y vendido a ibm bueno por eso todos los pc de los 80 empezaron a salir al mercado con dos y obviamente otra empresa más que quebró fue la digital research de gary kildel o sea que el cpm no sirvió más para nada y hoy queda como una pieza de museo extremadamente potente y extremadamente eficiente de la época la más eficiente después de unix muy posiblemente y seguro 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 que 10 veces más eficiente o 20 o incalcular ms más eficiente que de os o ese de os chapurreado que microsoft compró y le puso el ms adelante nada más entonces exactamente así así que si pensamos en las dos cosas que logró hacer ibm estas dos que cuento no nos va a llamar la atención que a través de red hat también esté haciendo presión y que red hat ahora sea la que se frota las manos verdad porque las producciones de canonical no llegan nunca a buen puerto porque ni siquiera ellos las usan porque inventan algo crean algo crean un montón de alaraca nos preocupan a todos terminamos discutiendo entre todos y después desaparecen y quedan ahí como el upstart que me comentó mi amigo nico también el upstart era también un in it quería competir contra cv need contra todos los demás o sea canonical haciendo un in it imagínate que no lo usan ni ellos bueno está porque las producciones de canonical no prosperan ponete a pensar no será porque no tiene tanto poder como red hat y no será porque red hat ahora se potenció por 200 teniendo ibm atrás teniendo todo eso en mente vamos a abordar ahora los siguientes temas que hace red hat hoy en el mundo del software libre porque no podemos decir solamente linuxero porque todo termina tiñendo también un poco a bsd aunque se mantiene por lo que entiendo se mantiene bastante al margen bsd es como la china milenaria que se había cerrado al resto del mundo y que no necesitaba más nadie para llegar para entrar para intercambiar con esa china vos tenías que tener contactos dentro bueno bsd es algo parecido por más que sea software libre yo creo que es el sistema menos contaminado por las nti está y ya vamos a ir viendo a poquito lo que son las nti ya lo estamos viendo lo vimos en el anterior vídeo lo vamos a ver ahora vamos a ver en qué está colaborando activamente red hat desde hace muchos años pero antes que nada vamos a ver la palabra del amigo personal octavio ibáñez que es el líder del proyecto gaucho linuxero que tiene un canal de youtube y un canal de telegram que te lo estamos dejando acá ahora para que vayas y lo revises para que si es de tu agrado te unas a ellos es un como grupo de telegram te puedo asegurar que es un grupo muy lindo donde hay hay gente muy humana allí dentro es un grupo que está muy bien moderado igual que el de entropía igual que el del pelichannel también son grupos que están muy bien gestionados y que son absolutamente recomendables por entropía que si no no te recomienda nada bueno vamos a ver las palabras de octavio y después seguimos con esto qué bueno que de linuxero tengamos opciones qué bueno que esas opciones permitan ahora tener la libertad de poder elegir sobre diferentes tecnologías que podamos utilizar o pulse audio o power paquetería nativa o paquetería vamos a decirlo así entre comillas universales como flash pack snap etcétera cuando esto se pasa de ser una opción hacer una obligación o viene a sustituir a dar muerte a algo ahí es donde estamos entre un problema muy grave préstame atención el que haya empresas que decidan hacer esto y utilizarlo como su bandera principal o como su herramienta principal utilizar estas herramientas en sí no lo veo malo el problema está como dije recién que ahora esto venga a destronar oa eliminar por completo algo que ya existía vamos a poner un ejemplo aquí que llegará para igual y directamente se corte todo clase de soporte para pulsar audio ahí es donde tenemos un problema o que llegue huella para darle muerte a x11 ahí tenemos un problema o que flap pack venga a eliminar por completo la paquetería nativa ahí hay un problema entonces es bueno que haya opciones es muy bueno pueden después estar bien optimizada o mal optimizada ese es un tema aparte pero el que cita las opciones es muy bueno pero el problema está cuando ahora esa opción deja de ser una opción y ahora pasa a ser una obligación porque ahora ya no te permite tener la libertad de elegir sino que automáticamente te imponen que sí o sí debes utilizar eso yo no considero que el mando directo ni la imposición de la disciplina se puede hacer por la fuerza ahí es donde está un problema entonces el problema no son las tecnologías de moda como weyland la paz etcétera lo que quiera llamar el problema no está en las tecnologías modernas el problema está cuando estas tecnologías ahora vienen con el objetivo de eliminar o de quitar el soporte a lo que tradicionalmente estábamos acostumbrados a utilizar entonces que una cosa vaya mejorando día a día por poner solo un ejemplo vamos a poner el caso weyland que venga día a día mejorándose está buenísimo pero que esto no se convierta en que ahora se le va a quitar todo el soporte a x11 y que directamente se le va a terminar con el tiempo dando muerte aquí 11 ahí es donde hay un problema lo más importante sobre todo hay que tener en cuenta algo que uno pueda tener la opción y la libertad de poder escoger si perdemos esa libertad de escoger lo que realmente queremos utilizar vamos a estar utilizando prácticamente un sistema operativo cerrado o limitado a lo que dicha empresa te quiera brindar en como material y ahora va a ser algo obligatorio como ocurre con otras empresas que no vamos al nombre pero seguramente se darán cuenta de lo que me estoy haciendo referencia entonces las opciones hacen que uno crezca que crezca el que la nueva opción que está viniendo moderna como así también que siga creciendo y mejorando la que tradicionalmente existe pero ahora si quitamos una cosa para utilizar otra cosa y que quede solamente esta en vigencia ahí yo creo que tenemos un problema muy grande entonces que las opciones estén que tengamos la libertad de poder elegir pero nunca nunca que ahora esta libertad de elegir se prive por darle énfasis por darle énfasis ahora a una tecnología moderna dando muerte por completo a algo que uno conocía de toda la vida pero justo me iba a tomar un mate y se me terminó la charla del octa estaba interesantísimo lo que estaba diciendo me hubiera gustado seguir escuchando octavio tiene un vídeo en su canal que habla sobre estas cosas también si lo querés ir a ver te lo estoy dejando acá para que lo tengas a la mano porque es muy interesante lo que dice sobre este mismo tema también vamos por otro mate espectacular continuamos bueno qué es lo que hace red hat y por qué nosotros le estamos llamando a red hat creadora de tecnologías invasivas por lo anteriormente dicho vos podés inferir que es una empresa que tiene mucho poder pero si yo no te explico correctamente qué es lo que hace esa empresa dentro del ecosistema libre vos capaz que te quedás con la duda bueno vamos a ver ahora si te sacás la duda escuchando estos cinco puntos el quinto punto va a estar en el próximo vídeo porque si extendé y sabes cómo le vamos a dar a si tendé no así porque ya llegó la hora alguien con poder y con responsabilidad debería de una buena vez correr el velo para que se sepa para que se vea la verdad ya la verdad sobresaturó sobrepasó yo hasta ahora no me había metido con si tendé en ningún momento bueno ahora sí ahora le voy a dar con todo pero eso va a quedar para el próximo vídeo pero antes para que vayas preparadito y templadito a ver el otro vídeo que va a salir en algún momento próximo te voy a hablar de otras cosas primero que nada uno red hat es el mayor contribuyente de genome del escritorio genome que es a mi modo de ver pesado que es peligroso ahora voy a explicar por qué además de feo yo no sé por qué la gente elige genome pero lo cierto es que es algo tan distinto tan diferente vos imaginate lo siguiente para que veas el concepto de adoctrinamiento no imaginate que vos te criás desde chiquito utilizando genome tenés tres años y te dan una máquina con genome te explican cómo funciona y vos aprendes los niños aprenden de una manera velocísima y seguís muchos años con ese escritorio después te enfrentás a un ordenador con windows a una mac o a un linux con otro escritorio y realmente todo aquello que vos aprendiste no te va a servir para nada o de poco te va a servir ese es el tema y ustedes me podrán decir pero yo te voy a dar un argumento para que me puedas atacar a mí puedes atacar mis argumentos mejor dicho porque el ataque ad hominem está prohibido hasta más allá de que haya gente que le encanta hacer eso acá no acá el ataque ad hominem no entonces te voy a decir lo siguiente así pero nosotros crecimos todos usando windows y por eso tenemos la idea del escritorio en la cabeza si puede ser no te olvides que las mac también tiene un escritorio similar que tenía un escritorio similar al principio no te olvides que apple o sea su mayor representante steve jobs se quejó muchas veces muchos años de que microsoft le había robado el concepto de escritorio entonces ya había una cosa preconcebida ya había una cosa que era una pantalla con botoncitos para apretar que eran iconos con una barra de tareas abajo un lugar a donde las cosas figuraban como abiertas o minimizadas un relojito y un botoncito que te mostraba todas las aplicaciones no las que tenías más a mano no las favoritas que eran los iconos que estaban en el escritorio y para amenizar todo eso lo que se hacía era poner una imagen de tu preferencia como fondo si entonces ese es el concepto de escritorio no es nada que haya inventado microsoft tampoco los primeros sistemas linux también se basaban en ese tipo de formato cuando en realidad podían haber hecho cualquier cosa y los escritores que había en la época era más o menos así pero claro apareció genome y revolucionó las cosas yo me acuerdo que genome tenía una barra de tareas arriba y otra abajo a mí eso no me gustaba yo simplemente eliminaba el panel inferior y hacía que el superior bajase lo agrandaba le cambiaba el color le cambiaba la apariencia y tenía flor de escritorio lo dejaba como yo quería bueno después de un tiempo con genome ya no se pudo hacer más nada ya no es configurable genome puedes cambiar algún colorcito alguna cosita y más nada bueno es el mayor contribuyente de genome porque es peligroso y acá hubo algunos compañeros que me preguntaron eso y lo voy a explicar yo me baso en unity y en genome yo lo escribí esto en uno de los comentarios que dejé sobre el grupo anterior un compañero me preguntó por qué decís que genome es peligroso bueno el uso de los escritorios se divide más o menos en dos los servidores no tienen escritorio no tienen que por qué tener escritorio o sea que voy a obviar esa opción está el escritorio en máquinas individuales y el escritorio en máquinas públicas está por ejemplo las individuales son las que tenés vos en tu casa la que tengo yo acá etcétera si soy yo solo que usa mi máquina bueno ahí ahí no tengo nada que decir está porque es una cosa mía yo controlo ahora cuando yo le presto la máquina a otro si no soy un linuxero si soy un usuario reciente de linux esto que te voy a decir va a pesar y si estoy en un en un área donde hay máquinas de uso público como por ejemplo un cibercafé una plaza de comidas que tenga ordenadores una sala informática de un liceo público o de un liceo privado no sé un lugar donde haya computadoras al acceso para el acceso de todo público para consultar cosas ahí sí que es hiper mega complejo el tema del uso de genome así que esto que te voy a decir se produce cuando hay más de un usuario por máquina o cuando la máquina está directamente puesta en un lugar en donde hay gente de paso está bueno te explico cuando minimizas algo en unity o en genome lo que sucede es que eso queda adosado a un icono en un costado de la pantalla o sea vos tenés una barra en el costado de la pantalla y cuando vos abrís una aplicación el icono de esa aplicación queda en esa barra si vos la cerras el icono desaparece pero si vos la minimizas la ventana desaparece de la vista del usuario y sin embargo está minimizada contra ese lugar entonces vos podés pensar que la aplicación ya está cerrada si vos estás usando la máquina y conversando con gente o estás abriendo y cerrando muchas aplicaciones capaz que te vas capaz que si está no hay nada en la pantalla no hay nada minimizado me voy y esa aplicación quedó allí minimizada y qué problema es si es un videojuego o es el paint o lo que sea no ninguno ninguno a menos que hayas iniciado sesión en steam por ejemplo pero si lo que minimizaste fue un navegador con una cuenta de red social abierta o minimizaste un navegador con la cuenta de correo abierta o con un google drive o con un dropbox o una cosa así ahí sí que vas a tener problemas porque si vos dejás el correo abierto pero minimizado y viene alguno y se suscribe a un servicio de no sé qué y ese servicio le dice le vamos a mandar un mail al mail que usted indique y él indica tu mail que es el que está abierto ahí se suscribe por vos puede cambiar las contraseñas de tus redes sociales porque tiene tu mail abierto pueden haber un montón de problemas sabes por qué porque no es intuitivo genón porque es una pieza de software contraintuitiva no solamente que no es intuitivo sino que genera contraintuitividad y adoctrina porque porque es totalmente diferente per se porque si que sea diferente porque a la gente le puede llegar a gustar que sea diferente porque sea una creación de una empresa o de un grupo de gente que quieren eso y quieren compartirlo me parece brillante lo que no me parece bien es que después termine inundando el mercado o inundando la plaza o inundando el ecosistema con ese tipo de fallos porque si no tuviera ese tipo de fallos yo diría que es horrendo genome y no lo recomendaría por tosco por lerdo por horrendo por pesado todo eso pero no diría nada acerca de la seguridad ese es un tema de la seguridad el visualizar lo que está pasando y ser consciente realmente consciente de lo que sucede es un tema que tiene que ver con la seguridad está bueno red hat es el mayor contribuyente de genome pesado y peligroso además de feo dos pulse audio y pipe wire pipe wire fue creado expresamente para compatibilizar con wayland y flat packs pipe wire al hablar de wayland y de flat packs hablamos de tecnologías que también son innecesarias porque ya lo hemos explicado en otros vídeos nosotros como entropía binaria y como defensores de la del no uso de las nti creemos en los sistemas de paquetería genuinos oriundos nativos de cada sistema operativo los rpm los de etcétera está los pup etcétera lo que vos quieras pero no necesitamos paquetes que se instalen de manera grosera ocupando más espacio de lo que corresponde cosas con tener izadas o con no sé cómo decir los contenidas dentro de una unidad mayor no precisamos esas cosas que haya eso por compatibilidad con algunos linuxes yo lo puedo entender pero que ese sea el sistema predeterminado para algunos sistemas operativos me parece lamentable esa aberración la está cometiendo canonical con sus snaps que son peores todavía que los flat packs existe pulse audio se creó pipe wire pipe wire se creó para compatibilizar con wayland y wayland es compatible con genome y con los escritorios que se están proclamando a favor de wayland y en contra de xorg que eso lo hablamos en el vídeo anterior entonces mirá por dónde viene la cuestión de red hat pero además red hat está metida en pulse audio y en pipe wire que se ocupan de lo mismo entonces si yo desarrollo dos cosas que son para lo mismo yo termino decidiendo cuál quiero seguir desarrollando y la otra bueno que se maneje la otra bueno que quede por ahí es más yo puedo empezar a potenciar a una sobre la otra si total las desarrollo las dos yo más de la mitad la gente no va a entender nada y va a decir así red hat dice eso y lo desarrolla entonces debe ser así pero también puede actuar con malicia y con una cosa como solapada como subrepticia diciendo si yo quiero implantar esto voy a empezar a darle para adelante a esto y al otro lo voy a dejar tirado entonces va a empezar a fallar con el tiempo o va a empezar a no poder cubrir ciertas necesidades más allá de que pipe wire pueda llegar a cubrir alguna necesidad que pulse audio no no solucione puede ser si puede ser a mí me hablan de que pipe wire es mejor para manejar varios flujos de audio a la vez no sé yo no lo uso yo siempre usé pulse audio y nunca tuve ningún problema y yo tengo otro canal el cual nunca nombro y no voy a nombrar en donde hago música y subo permanentemente cosas ahí pero además este toco el bajo y toco guitarra y puedo tocar también batería desde hace muchos años entonces sé de lo que estoy hablando porque me he grabado muchas veces y he grabado amigos un montón de veces más y he grabado a bandas en las cuales yo he estado todo con una portátil con linux y siempre con pulse audio entonces a mí que no me vengan a decir esas cosas que agarran por ahí empiezan a repetir como loritos sin pensar en lo que están diciendo y sin un baño de humildad previo porque si yo voy a decir algo tengo que tener argumentos para decirlo yo no puedo hablar de cómo funciona pipe wire porque no lo uso pero si puedo hablarte de cómo funciona pulse audio y mi experiencia con él que es una experiencia previa a ser linuxero porque yo era usuario de linux y ya hacía estas cosas después considero que me convertí en un linuxero después hablaremos de cuál es la diferencia entre usuario de linux y linuxero después después pero todo se basa en que linuxero sigue la filosofía de base y el usuario hace lo que se le canta está bien con lo que se le canta y nada más está por ahí por ahí todos empezamos siendo usuarios pero después nos volvemos linuxeros con el tiempo si nos volvemos filosóficamente radicales radicalismo no es extremismo ojo también hay vídeos en entropía sobre esto fedra silver blue qué lindo productito qué lindo productito este no las distros inmutables qué seguridad que le agregan al igual porque linux precisaba seguridad entonces ahora con silver blue ya está ya está todo solucionado es inevitable hablar de ellos voy a tomar otro mate vamos arriba con el matungo se está haciendo largo el vídeo por eso si estende va a quedar para el otro está espectacular un compañero me preguntaba de bella italia que ya le mando saludos cuál era la hierba la hierba es moncayo y acá entropía no tiene sponsor por tanto decimos lo que nos gusta decir somos un canal absolutamente libre que algún día haya un sponsor si puede ser bienvenido bienvenido si genera ingresos para el canal y ese ingreso se traduce en mayor tiempo para generar más vídeos o más contenido o se traduce en no sé una adquisición de una plataforma para que se pueda colaborar desde varios lugares del mundo algunos compañeros por supuesto vamos arriba el dinero mueve pero nosotros tenemos la la idea que tenían los beatles cuando hacían propaganda en nuestro caso el problema es como la cosa de nike que apareció pero no sé si has escuchado de eso pero el problema es que nunca hicimos comerciales con los beatles tuvimos todas esas ofertas todos los que publican canciones obtienes esas ofertas hey ¿pueden usar este comercial? tuvimos las ofertas de las grandes compañías de bebidas sabes de lo que estoy hablando grandes ofertas de usar una canción de beatles para usar esto y eso pero siempre nos detenó porque Dios creó que debilaba el todo y ese es lo que intentaba hacer y eso es lo que nos trataba de hacer es lo que intentaba resistir todos esos comerciales lo que estaba siendo siendo sellado lo que no se sentía a hacer que nosotros pensamos que nos creímos y que nos dio la integración y que nos dio la integridad hablamos de ellos y lo sabía de ellos ¿puedes saber lo que pensaba de nosotros? la canción como REVOLUTION no me significaba un pair de sneakers los beatles querían que sus canciones o permitían que sus canciones fuesen propaganda de ciertos productos pero no de cualquier cosa ellos centralizaban eso tenía que hablar con los beatles para poner una canción de los beatles tras un anuncio de cualquier cosa y los tipos decían este sí este no bueno entropía se maneja de la misma manera está bien vamos a terminar mate se enfría i i y y